Hola soy Steve y te apuesto este Tierra Horcel, pero que hace un creeper aquí, saludo Steve, toma dos, acción. Hola soy Steve y te apuesto este Tierra Horcel, aquí en Minecraft hay árboles. Los esqueletos, o como algunos les dicen, los arqueros, o como yo les digo, malditos tocapelotas aliados de los premiums. Eh, pero no puedes estar un día sin insultar a los premiums, macho. ¿Que tienes algún problema con eso? Pues sí, la verdad es que un amigo tiene mis premiums y... El siguiente será tu amigo. Los esqueletos son esos tipos flaquitos que te atacan de lejos porque saben que si se acercan un poco, los soplas y se van volando. Según los estudios realizados por mi primo, las probabilidades de que un esqueleto de madre sin arcos son de 0,0000000000000. O sea, no hay posibilidades. Un esqueleto sin su arco no es nada, es como un zombie sin infección, como un enderman sin su mal humor, y como yo sin mi odio a los premiums. No seríamos los mismos, imagina si un esqueleto hiciera ejercicios para cambiar, sería más o menos así. Toma este, y este, y este, y este otro, toma, toma. Un, dos, tres, con un, cinco, seis, ocho, diez. ¿Ya vieron que todo se puede con esfuerzo y dedicación? Ni de coña me acercaba a ese esqueleto Estaba súper fuerte Y no sé desde cuándo Al subir las escaleras creces 3 metros Y se te ancha el pecho tanto Pero bueno Cambiando de tema Yo entiendo que los esqueletos sean muertos vivientes y todo, ¿no? Pues eso... Eso sí lo entiendo Lo que no entiendo es de dónde cojones sacan sus arcos Es decir, ¿Reviven con arco o qué? Pues del señor Kabopi ¿Meyorkabopi dices? Oye tú, ¿Quieres comprar un libro o una librería o una estantería? El señor Kabopi es la solución Estante de madera 5 millones de euros Librería 6 millones de euros Este palo bañado en madera 8 mil millones de euros Como siempre los precios más bajos en señor Kabopi Marker Señor Kabopi Estafándolos Digo, digo Serpiéndolos desde 19209,9 Señor Kabopi Marker no se responsabiliza por las posibles explosiones de los objetos o inservibilidad de los mismos Bueno, eso fue raro Pero creo que explica lo del arco Pero ahora me queda otra duda ¿Por qué los otros esqueletos, los del Nether, usan espada y no arco? Hay que preguntarle Aquí está, aquí está, entremos ¿Qué está haciendo aquí usted? Muy algo que estoy trabajando Usted es el señor Johnny, ¿verdad? Que hay yo, eh, ni no Johnny Señor, ¿le podríamos hacer unas cuantas preguntas? Que no, yo no respondo preguntas No, solo unas cuantas No, que no Que por favor, señores, por una buena que no Le doy el lingote Ah, pues encantado, señor, pase usted ¿Cuál es la pregunta que hay que hacer? ¿Por qué usted, siendo un esqueleto, no usa arco? Ah, mira, que yo te explico muy algo Que cuando yo uso espadas, te unzo ¿Cómo me unza? Yo te unzo, ¿cómo? No entiendo Yo te unzo, así, te unzo Ah, me punza Vale ¿Y dónde compra sus espadas usted? Obviamente, en el señor Kaoi Ah, claro Usted sí debe esperar, la verdad Una última pregunta ¿Usted qué opina de los premiums? Ah, pues, los premiums Yo he tenido un amigo que era premium Premium El próximo será su amigo Pregunta ¿Tienes algún amigo que sea premium? Y si lo tienes, déjame tu nombre en los comentarios Quizá te visite Inicio, digo, fin Y este fue el video de la semana Por favor, dale click al botón me gusta aquí abajo Y si es premium, ¿verdad que veas uno de mis videos? Suscríbete, subo el video todos los sábados O domingos, según lo que pase No olvides seguirme en Twitter y en Facebook Como siempre, los links están aquí abajo en la descripción Un abrazo psicológico con un poco de sangre de Wilder en mi hombro Y nos vemos el próximo video Chao Chao Sé que tienes un amigo premium Los encontraré Ay, Kevin Si solo hubieras elegido bien a tus amigos